Aquí estamos en el centro donde es la catedral o iglesia de Santiago Escuintla. ¿Escuintla? Escuintla. Escuintla. Santiago Escuintla. Santiago Escuintla. Ya, ya me dijeron, yo no sé qué decir. Escuintla, escuintla. Santiago Escuintla. Aquí mi princesa sabe una rica agua de fresa a mi corazón. Y mi princesa, una rica agua de limón. Muchas gracias, Iga, otro bien. Y yo una paleta de ranchi, riquísima de París. Te amo. El kiosco, un poco pornográfico. Bichoncitos. Adiós, adiós. Y ahí donde acabamos de comprar, la nieve. Santiago Escuintla. 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 Este video va dedicado para mi gerito y para mi lindorita. Fue buena. Te cuento que ibas a andar, lindorita. Estoy sudando. Hasta el próximo. Este es un huevo ahí. Te amo. Mi chiquito me veo gordísima. Y de lejos, peor. Ahí te ves, nena Inés.